Conversores de vídeo hay muchos, unos mejores que otros, pero muy pocos pueden presumir de lo que Clip Converter, que funciona desde el navegador sin sacrificar funcionalidades. En este conversor de formatos puedes cargar los ficheros de dos formas, o bien los subes desde tu ordenador o le proporcionas la URL directamente en la caja de texto. Prueba a copiar y pegar la dirección de un vídeo de YouTube, Vimeo o Megavideo. Es tan fácil que asusta. Ahora verás una fila con diferentes formatos de conversión. Como ves, están todos y en cada uno hay una lista de opciones para ajustar la calidad del vídeo o canción como mejor te parezca. Por ejemplo, la tasa de bits de audio es importante en MP3, pero quizás no te interese tanto si transformas un vídeo de YouTube. Una opción muy interesante es Convertir desde. Desmárcala y podrás establecer el fragmento de Archivo a convertir. En una aplicación web esto es poco común. ¡Listo! Acabas de ajustar la calidad. Así que haz clic en Comenzar para dar inicio a la conversión. Primero hay que esperar turno, pero es un proceso que lleva muy poco tiempo. En cuanto a la conversión, más rápida imposible. Un par de segundos y tendrás tu fichero listo para reproducirlo donde y como quieras. ¡Gracias! 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 Gracias.